Con gran algarabía, fiesta y color, se presentó esta mañana en la inauguración de la decimosegunda edición de la Copa Bebé, que cuenta con 28 instituciones inscritas que participarán en 5 disciplinas, como son atletismo, fútbol, gimnasia, ajedrez y natación. Sí, nuevamente, acá con todos ustedes, es un gran trabajo, pero satisfactorio para todos nosotros, al menos mi persona, y hemos iniciado nuevamente con los niños, y esto nos espera hasta el mes de diciembre. Actualmente tenemos ya 28 instituciones, hay unas instituciones nuevas que se van a sumar, tienen hasta el día 25 de plazo para poder inscribirse, ya que el 27 iniciamos con atletismo. El 27 de este mes se empiezan las competencias con la disciplina de atletismo. Sí, empezamos el día 27 con atletismo, todo lo que es pista, 29 de campo, y luego en la primera semana empezamos con fútbol. El IPD no solo quiere promover el deporte en Arequipa, sino que quiere ir a provincias. Sí, al menos en mi área, que es la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte, estamos tratando de repente incluso ir a provincias, hacer los mismos eventos, y así empezar con los niños, y como lo dije, sembrando talentos. Empezamos ahora y ojalá que culminen con un gran talento y se vayan a las Olimpiadas. La práctica del deporte desde la niñez va a fortificar el espíritu, no su fortaleza física de la persona. Entonces, esperamos que estas actividades tengan una continuidad para el fortalecimiento justamente de ello. Y a la par, el deporte bien llevado adecuadamente va a fortalecer el aspecto moral de las personas.